Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡El regalo secreto de Duri! Es tarde en la noche y Tayo está terminando su trabajo. ¿Oh? ¿Ese no es el padre de Duri? ¡Hola, señor! ¡Hola, Tayo! ¿Por qué va a casa tan tarde? Últimamente estoy trabajando hasta tarde. ¡Dese prisa y suba! ¡Lo llevaré en un dos por tres! Gracias. ¡Allá vamos! ¡Duri, hola! ¡Papá! ¿Cuándo llegarás? Creo que llegaré tarde. Mejor vete a dormir. Sí, está bien. Ten cuidado, por favor. Te quiero, Duri. ¿Ese era Duri? Sí. Casi no lo veo por llegar tarde a casa. Pues, pronto será su cumpleaños. Si le da un buen regalo, él no pensará en eso. Pero, ni siquiera sé qué darle. Ya ni sé qué le gusta. ¿En serio? ¿En serio? ¡Sleesh! ¡Sleesh! ¡El Guardián X va al rescate! ¡Sleesh! ¿Puedo sostenerlo un momento? ¡No! ¡Es mío! ¡Yo también quisiera un Guardián X! ¡Ajá! ¿Qué tal una figura de Guardián X? ¿Guardián X? ¡Sí! Duri en serio quería uno de esos. Amará tener uno como regalo. ¿Sí? Conseguiré uno este fin de semana. No tendré que trabajar, así que iré con usted. ¿Lo harás? Me ayudarás mucho. ¡Jejeje! El fin de semana llegó, así que Tayo y el padre de Duri buscarán un regalo para él. ¡Hola, señor! ¡Tayo! Gracias por ayudarme en tu día libre. No hay problema. Pero, el Guardián X es muy popular. ¿Crees que podamos encontrarlo? ¡No se preocupe! ¡Yo estoy aquí! ¡Vámonos! Está bien. ¿Está agotado? Es muy popular. Lo lamento. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Están agotados. ¿Qué haremos? Está bien. Solo vayamos a otra tienda. Bien. Tayo y el padre de Duri buscan por todas partes para encontrar el juguete, pero... No nos queda ninguno. ¿En serio? No lo encontraron en ninguna parte. ¿Aquí tampoco hay ninguno? No. Lo lamento. ¡Esta es la última tienda! Espero que haya uno aquí. ¡Oh! ¡Un Guardián X! ¡Vaya! ¡Qué alivio! Ya lo sé. Pero son muchísimas personas. ¡Rápido! ¡Vayamos a la fila! Aquí tienes. Pero qué afortunado eres. Ese era el último. ¿Es en serio? ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Qué buena noticia! Duri lo amará, ¿cierto? ¡Mi Guardián X! Se agotaron, amor. Volveremos otro día. Dijiste que si me iba bien a la escuela, me lo comprarías. Lo siento. Podemos ir a otra tienda, si tú quieres. ¡Aquí tienes! Puedes quedártelo. Ahora sé un buen chico y escucha a tu mamá. ¡Wow! ¡Gracias, señor! ¡Oh, santos cielos! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¿Dónde conseguiré un juguete de Guardián X? ¡Ni idea! ¡No conozco más tiendas! ¡Ajá! ¿Qué tal si conseguimos el autógrafo real del Guardián X? ¿Su autógrafo? ¡Sí! Pinot dijo que el Guardián X estaba filmando su programa en la montaña hoy. ¿De verdad? ¡Entonces vamos! ¡Muy bien! Tayo y el padre de Duri se dirigen a la montaña para ver al Guardián X. ¡Debe estar allí! ¿En serio? ¡Pero no veo al Guardián X! ¿No? ¡Señor Guardián X! ¡Sí! ¡No pueden venir aquí mientras filmamos! ¡Deben estar filmando por allá! ¡Les preguntaré! ¡Excelente! Oye, ¿aquí es donde se filma a Guardián X? ¡Sí, así es! ¿Él podría darme su autógrafo? No lo sé. Si tardamos más, podríamos terminar de noche. Entonces esperaré. ¿Ah? Si esperamos un poco, creo que conseguiré su autógrafo. ¿En serio? ¡Será grandioso conocerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Quería ver al Guardián X! ¡Qué decepción! ¡Tardan mucho! ¡Ya ha caído la noche! ¡Es el Guardián X! ¡Ya terminó de filmar! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Guardián X! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! Dime, ¿necesitas algo? ¿Podrías darme tu autógrafo, por favor? ¡Ah! ¡Claro! Creí que no conseguiría tu autógrafo porque el rodaje tardó mucho. ¡Pero qué alivio! ¿Has estado esperando todo este tiempo? Sí. Será el cumpleaños de mi hijo, así que quería darle tu autógrafo como regalo. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Gracias! A Durie le encantará, ¿verdad? ¡Espera un segundo, amigo! ¿Ah? Esperaste mucho tiempo, así que déjame darte un mejor regalo. ¿Un mejor regalo? ¡Vaya! Si apareces como el Guardián X, a tu hijo le gustará más su regalo. No sé qué decir. No hay problema. ¡Feliz cumpleaños a tu hijo! ¡Me alegro de que haya funcionado! ¡Yo también! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Aquí estamos! ¡Gracias, Tayo! ¡Gracias a ti tengo el mejor de los regalos! ¡De nada! Pero, ¿de qué manera aparecería el Guardián X? ¡Ni idea! ¡Ah! ¡Está comenzando! ¡Papá, papá! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Es el Guardián X! ¡Guardián X! ¡Vaya! ¿Ah? ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ¡Ese es! ¡Guardián X! ¿Ustedes, villanos? ¡La pagarán muy caro! ¡El Guardián X está aquí! ¡Vaya! ¡Ustedes son idénticos! ¡Siempre derrota a los malos! ¡Quisiera ser como él algún día! ¡Eso es! ¡Actuaré la escena favorita de Duri! ¡Es una gran idea! Pero, ¿qué hay de los malos y relámpago? Podría ayudar también. ¡Déjeme eso a mí! Finalmente llegó la mañana del cumpleaños de Duri. ¡Duri! ¡Es hora de levantarse! ¡Feliz cumpleaños, Duri! ¡Gracias, mamá! ¿Dónde está papá? Pues, tal vez en el trabajo. Seguramente olvidó mi cumpleaños. ¡No puedo creerlo! ¡Duri! ¡Duri! ¡Tayo está aquí! ¡Mejor ve con él! ¡Está bien! ¡Hola, Duri! ¿Qué sucede, Tayo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Tayo! ¿Qué tal si vamos al parque a celebrar tu cumpleaños? ¿El parque? ¡Suena bien! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te parece al escondite? ¡Muy bien! ¡Buena idea! ¡Vaya! ¡Pero miren qué tenemos aquí! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos super villanos y conquistaremos al mundo! ¡Así es! ¿Qué están haciendo? ¡Mira! ¡Es relámpago! ¡Ustedes, villanos! ¡Lo pagarán caro! ¡El Guardián X está aquí! ¡Es el Guardián X! ¡Tomen esto! ¡Poder X! ¡Guardián X! ¡Yo te besaré! ¡Se lo guardan! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Guardián X! ¡No fue nada! ¡Muchas gracias, papá! ¡Duri! ¿Cómo supiste que era yo? ¡Supe que eras tú desde el principio! ¡Me atrapaste! ¡Feliz cumpleaños, Duri! ¡Muchas gracias, papá! ¡Eres el mejor Guardián X que yo he visto! ¿En serio? ¡Sí, claro! ¡Papá, eres la persona más genial del mundo! ¡Te amo, hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias a todos! Pero, chicos, realmente les queda el papel de villano. ¿Qué? ¡El regalo sorpresa del padre de Duri fue un éxito! ¡Feliz cumpleaños, Duri! ¡Aww, ch übers! ¡Feliz cumpleaños! ¡In Shallón! ¡Feliz cumpleaños, Duri! Gracias.